Hola, Lee, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo compartiendo este espacio. Sí, yo sé que vamos a tocar temas sumamente interesantes y quien nos vea va a salir bastante complacido del desarrollo que vamos a tener. Pero previo a eso, me gustaría que nos dijeras cuáles son tus antecedentes académicos y las líneas de investigación más recientes que has desarrollado. Sí, bueno, yo soy abogado, he egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, fui el tercero de mi promoción, tengo una especialización en Derecho Administrativo y, bueno, he cursado el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, aprobando todas las materias para la tesis. Y en el caso de, recientemente hice una maestría en la Universidad Católica y, bueno, mi línea de investigación, básicamente, ahora pues está dirigida al tema de los derechos humanos, ahora que estoy trabajando con acceso a la justicia. Y hemos, pues, dedicado nuestro tiempo al tema de la independencia, o mejor dicho, la parte de la independencia del Partido Judicial en Venezuela, los abusos que este poder comete. Y desde un punto de vista un poco más académico, pero siempre vinculado a los derechos humanos, estamos trabajando lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, el caso venezolano. Y, más recientemente, estamos escribiendo un tema sobre lo que es la dignidad humana, porque siempre me parecía un poco, digamos, me llamaba mucho la atención de que se hablase de la dignidad humana, pero no hubiese un concepto, una conceptualización, un análisis de lo que se considera que es la dignidad humana. Bueno, esos son los puntos que, básicamente, hemos trabajado en estos últimos tiempos. Bueno, como advirtiera previamente, son temas que vamos a analizar con mayor profundidad sin que se convierta en una clase de derecho, porque a veces nosotros nos hablamos entre nosotros mismos y las personas ajenas, digamos, a una preparación específica del área de derecho, dirán, mira, qué aburrido es esto. O además de que los conceptos no necesariamente se identifican con el día a día como nosotros hablamos. Y quiero empezar por el hecho de que cuando hablamos de la persona humana, del ser humano, es como que, bueno, ahorita está de moda derechos humanos y derechos humanitarios y la dignidad humana y el humano, el humano y el humano. Y a veces como que le restamos la importancia de entender qué es la persona humana y la dignidad humana. Vamos a empezar por allí y después vamos a pasar a por qué los derechos humanos. ¿Quién es el principal violador de los derechos humanos? Porque así como hablamos de derechos constitucionales, derechos humanos, y una persona le viola el derecho humano a otro, el sujeto pasivo de esos derechos es alguien muy en particular, que es el poder, que es el Estado. Entonces vamos a analizar desde esa primera perspectiva, ¿no? De la persona humana y la dignidad humana. Sí, bueno, básicamente, digamos, la idea de analizar lo de la dignidad humana efectivamente no es un tema académico, es todo lo contrario. La idea de analizar lo de la dignidad humana justamente es una herramienta que ayuda a delimitar cuándo estamos en presencia de un derecho humano y cuándo no. Y cuándo, además, se pueden utilizar los derechos humanos para defender a la persona. Porque al final los derechos humanos no son, como muchos han querido ver aquí, un papel escrito en un documento. Los derechos humanos son la práctica de los derechos humanos. Por eso es que a mí siempre me llama la atención que muchos académicos critican, por ejemplo, la declaración del Bill of Rights de Estados Unidos, porque dicen que es, digamos, es muy sencilla, es muy poco, digamos, elaborada, ¿no? Pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que desde 1791 en Estados Unidos, incluso antes, esos derechos se han respetado. Entonces, eso es lo que importa de los derechos humanos. No que se conceptualice bien una idea, un concepto, sino que se apliquen en la vida práctica, en la realidad, esos derechos. Entonces, en el caso venezolano, efectivamente, los derechos humanos son violados por el Estado de una manera sistemática y generalizada. Y esto es importante, esto último, porque esto lo que pone en evidencia es que es una política de Estado. Es decir, la tortura, por ejemplo, en el caso venezolano, no es un accidente de un policía o de un miembro del PAE que ese día amaneció con un dolor de cabeza. No, se trata de políticas de Estado que, lamentablemente, en el caso de Provea, por ejemplo, ellos han, en los últimos tres años, han hablado de 800 casos de tortura. Esto no ocurre por accidente, esto no ocurre por la mera indiscreción de un funcionario. Y a eso vamos. Vamos a decir, precisamente, que la dignidad humana, cuando buscamos en los escritos, nos encontramos con Kant, que es el referente al día de hoy, un filósofo del siglo XVIII, para mí el más importante de ese siglo, que justamente decíamos en palabras muy claras. Eso es lo que me gusta de la demás, que no lo dice Daniel Revesat. Piensa en el otro como si fuese un fin en sí mismo y no como un medio. Entonces, a partir de esa expresión de que los seres humanos han de ser considerados como un fin en sí mismo y no como un medio, no como un instrumento para lograr algo, es como, entonces, llegamos a la definición de lo que es la dignidad humana, que no es más que la aceptación de la universalidad de ese ser, del respeto que debe merecer esa persona, y de las obligaciones que ese respeto obliga, porque justamente la dignidad viene de, la evolución del concepto viene de la Edad Media, donde dignidad se aplicaba solo a autoridades, es decir, generaba un respeto por la autoridad que generaba. Y en el siglo XVIII, cuando nace la Declaración Universal, perdón, cuando nace la Declaración Francesa y el Bill of Rights, se entendía que el derecho era innato a la persona. Pero cuando se habla en el siglo XX de reconocer derechos humanos, lo de lo innato no era tan importante porque lo que teníamos que buscar era elementos que vinculasen a diferentes culturas. Y resulta que un elemento de unión de todos los discursos de defensa de la persona humana era la dignidad humana, porque la dignidad implicaba ese respeto, ya no por ser una autoridad como la Edad Media, sino por el solo hecho de ser una persona humana. Entonces, ahí viene el tema del respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos no son un favor del Estado. Y por eso no es raro, no es sorprende, que haya ideologías para las cuales la dignidad del hombre no sea innata, sino que haya que construirla. Y esto no es poca cosa. Porque si busquemos en internet el dignificar o se dignificaron personas, todas esas expresiones donde dice se dignificaron tantas personas porque se les dio cinco apartamentos o veinte apartamentos o lo que sea, son discursos que tienen que ver con el totalitarismo de socialismo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos consideran que efectivamente la persona se construye a través de las condiciones sociales e históricas que lo reúnen. Nosotros los que defendemos los derechos humanos, precisamente lo que defendemos es todo lo contrario. La persona es digna per se y por eso no necesita del Estado para ser digna. Entonces, ¿cómo ven? No se trata de una disquisición, digamos, abstracta, ¿no? Todo lo contrario. Hay unos hechos concretos que dicen que hay un Estado que considera que él es el que dignifica a las personas y nosotros defendemos todo lo contrario. Defendemos es que el Estado respete esa misma dignidad. Entonces, ¿cómo ven? Este análisis es importante porque muchas veces se da la dignidad y la gente no tiene estas herramientas para poder combatir las violaciones a los derechos humanos que cotidianamente estamos padeciendo. Mira, es sumamente interesante cómo abordas varios puntos, ¿no? Porque incluso, darte cuenta que mencionabas que tú tienes estudios de historia, cómo esos conceptos, independientemente de que son innatos, la aproximación variará del tema de la historia. Y quiero hacer mención a eso porque también señalas todo lo que fue la Revolución Norteamericana, el Constitucional Norteamericano, el Bill of Rights, porque vemos cómo actualmente te pueden decir, bueno, pero en los Estados Unidos también se violan. Y cómo me van a decir si hubo discriminación racial, no solamente sistemática. Entonces, tienes el Ku Klux Klan y tienes el tema de los derechos civiles y el movimiento de los derechos civiles, que eso fue en términos de la historia ni siquiera ayer, hoy mismo en la mañana, ¿no? Porque llegar a finales del siglo XX, hablando de discriminación racial, en un lugar donde es, digamos, que se venden como la panacea de la libertad y la democracia, es complejo. ¿Y por qué es interesante eso? Porque vemos cómo hay sectores que secuestran el discurso, así como se ha secuestrado, y hemos visto cómo, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues, se ha secuestrado el discurso de lo que es el derecho, se ha secuestrado el discurso de lo que es la democracia. Hemos visto nosotros con historias más recientes y más cercanas cómo se secuestra el discurso de lo que es la elección, el sufragio, la votación, y también vemos que se secuestra el discurso de los derechos humanos. Entonces, quienes más ganan los derechos humanos son los que principalmente los que señalan que los están defendiendo y tienen hasta cargos específicos de defensa de derechos humanos. Háblame el discurso de los derechos humanos como instrumento de violación de derechos humanos. Así es. Justamente, precisamente, esto es importante lo que está señalando, porque ya, digamos, hay sentencias reiteradas en la Corte Interamericana que señala que no puede haber derechos humanos o no puede haber respeto a los derechos humanos si no hay democracia. Y justamente los ejemplos que ha señalado son muy importantes, porque en el caso norteamericano, por ejemplo, existe toda esta discusión que es real, que es efectiva, sobre la discriminación racial, donde hay un movimiento social que está manifestando, que está pidiendo mayores cambios en la sociedad, más de los que ha habido, porque desde los 60 se han introducido normativas que tratan de cambiar los efectos de 200 años de discriminación racial y que, por supuesto, no es una cosa que va a ocurrir de un día para otro, porque se trata de esquemas mentales. Recordemos que la discriminación racial, tú no la puedes decretar, decir, bueno, se acabó y ahora todos vamos a tratarse. No, son temas culturales que llevan décadas, que llevan siglos, incluso, para poder evolucionar. Pero en un Estado democrático eso se habla, eso se lucha, eso se exhibe, eso se discute. Pero, por ejemplo, hablemos de lo mismo. En el caso cubano hay un muchacho, un muchacho de color, que la policía mató. ¿Quién habla en Cuba de ese problema? Todo lo contrario, ha habido algunas pequeñas manifestaciones y esas pequeñas manifestaciones han sido brutalmente reprimidas. Entonces, ahí uno se da cuenta de la diferencia, el mismo hecho. Un muchacho ha sido asesinado por la policía, aparentemente por su color de su piel, y en Estados Unidos hay todo un movimiento social que está tratando de cambiar las cosas. En Cuba eso se cae. Entonces, ahí vemos cómo, efectivamente, el mismo hecho, la misma situación puede generar una evolución en sociedades diferentes. Y digo más, vean por favor una foto del Congreso de la Asamblea Nacional Cubana. Prácticamente no hay negros. Ahí ha habido un secuestro del poder por parte de una élite que, de hecho, les digo algo más. Cuando murió el último miembro de color de la Asamblea Nacional Cubana fue noticia, ¿no? Porque precisamente era el último. En Estados Unidos esto es una cosa que ya es parte de la realidad y en Venezuela no se diga. La política venezolana no es una discusión si participa una de las personas de color. Entonces, el punto es que si hay una democracia, pues usted puede decir, esto está mal, esto no se está haciendo bien. Pero en el caso venezolano, que para cerrar el punto con el inicio de la pregunta, que es cómo se utilizan los derechos humanos para combatir los mismos derechos humanos, es que precisamente existe un doble discurso, que es el de decir, bueno, yo defiendo los derechos humanos, pero a la vez los combato. Entonces usted mira, bueno, ¿y cómo sería eso? Por ejemplo, la ley contra el odio, que además es una ley inconstitucional porque fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, esa ley es una ley inconstitucional por el órgano, pero además es inconstitucional porque es discriminatoria. Es decir, es una ley que solo se aplica a la oposición. Entonces usted dice, no, es que yo combato el odio y trato entonces de evitar que en Venezuela haya discurso de odio. Cuando en todos los días por venezolana de televisión hay discurso de odio, ¿no? Entonces utiliza el combate del odio para generar más odio. Y esta es una de las paradojas que ocurren en Venezuela, donde el derecho se ha convertido en un medio más de represión. Y pongo el último ejemplo, que es el caso del amparo. El amparo es una figura que a mí me da mucha pena cuando hablo de esto con mis compañeros, mis amigos mexicanos, que son los creadores de la figura del amparo, que es un medio para proteger derechos, y que la sala constitucional lo ha convertido en un medio de represión de derechos donde varios alcaldes e incluso diputados han sido objetos de sanciones a través del medio de la figura del amparo. Entonces sí vemos cómo figuras que se crearon para defender derechos son utilizadas para reprimir. Y esa es la realidad venezolana, lamentablemente. Mira, y retomando también un tema de la realidad venezolana. A mí me llama la atención, porque incluso, es más, no sé si tú has participado en la generación de la información de estos índices tan importantes que te miden distintas afectaciones, digamos, a nivel global. Porque es interesante la metodología de preguntas, etc. Y hay uno en particular que me llama la atención, que creo que salió hace par de meses, incluso se puede descargar desde la página de Cultura Jurídica, que es el relativo al índice de Estado de Derecho. Y el índice de Estado de Derecho, por supuesto, Venezuela está en los últimos, digamos, evaluaciones. En el penúltimo. Bueno, en el penúltimo, pero resulta que... Y no está en el último, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el que está de último no tiene internet. Ah, bueno. Porque si no, estaríamos de último. No, no, y hay un tema interesante, porque hay muchos indicadores, y por supuesto, cuando tú lo ves por separado, en muchos estamos de último. Pero en uno que nos salvamos, porque tú sabes que tienen una medición, que es como una estrellita, ¿no? Entonces, dependiendo hacia dónde se va, tú ves alargado esa punta. Pero el tema de la discriminación, aquí no tenemos los mismos problemas de discriminación. En Venezuela, es más, las preguntas que me han tocado responder como profesional, te dice, ¿se aplica una sentencia en atención a su libertad religiosa? No, aquí en realidad, date cuenta que no hay problema de discriminación por religión. En otros países sí es más grave de que si tú eres católico, o eres judío, o eres protestante, entonces tienes un trato distinto. Aquí nunca ha habido, religiosamente jamás lo ha habido. Y tampoco lo ha habido como existe en otros lugares, por las condiciones, digamos, incluso ni siquiera socioeconómicas. Aquí, a veces el trato es tan general, a veces suena como un meme, pero la opresión es tan general que no discrimina. O sea, aquí llevamos palo todos, ¿no? Así es, aquí la policía no va a decir de color, o eres blanco, o eres amarillo. Igual te caen a palo. Sí, simplemente basta con que no estés de acuerdo con una línea oficial, independiente de tu color, no te salvas. Entonces, a pesar de que pueda sonar jocoso, demuestra más bien la gravedad de la situación. Sí, pero sí hay discriminación. Lo que pasa es que, como tú has señalado, no es la misma que en otros países. Es decir, en Venezuela, y esto lo concordamos con Probea en este sentido, se aplica lo que llaman el derecho penal del enemigo. Es decir, se reconoce un derecho, digamos, general para la población, pero si tú eres opositor, se te aplica un derecho, entre comillas, que en realidad es la falta del derecho, donde se te niegan tus derechos, donde se te niega un debido proceso, donde se violan las garantías mínimas, y eso es a partir del momento en que te califican como enemigo. A partir del momento en que eres enemigo, ya tú pierdes todos los derechos. Y esto es muy curioso, porque esto es una política que se empezó a aplicar, no en gobiernos de izquierda. Esto es una cosa que llama la atención. La política del enemigo interno es una política hecha por los gobiernos de facto del cono sur de los 70 y 80. Pero eso lo que pone en evidencia son los obvios parecidos entre este régimen venezolano y los del cono sur, donde el totalitarismo, donde el control total de la sociedad implica que tú, al momento en que tú disientes del Estado, te conviertes en enemigo del mismo. Entonces, en este caso, obviamente, el apartheid que se aplica en Venezuela es el apartheid ideológico, en el sentido de que a partir del momento en que tú opinas diferente al gobierno, y además lo vemos en un hecho muy particular, y es que el gobierno es mucho más represivo si tú estás con él y después te cambias. Es decir, a los propios miembros del establishment del gobierno, el gobierno le aplica mucho mayor el tema del enemigo interno que si tú vienes de la acera opuesta de toda la vida. Lo digo porque, por ejemplo, aquí ha habido la ilegalización de los partidos, pero, por ejemplo, nunca se ha permitido un partido de la misma ideología que el gobierno actual, que lo tenemos en el caso de María Socialista. María Socialista tiene años tratando de ser legalizado y no lo ha podido realizar. Entonces, llama la atención de que se permitan otro tipo de partidos, pero partidos de izquierda, de la misma ideología que el del oficialista, no. ¿Por qué? Porque precisamente la represión es más dura con los que yo considero que son parecidos a mí, porque no quiero tener ningún tipo de competencia. Y en este caso, vemos entonces cómo, al final, la ideología del enemigo interno no discrimina en ideología, lo que discrimina es en afinidades. Si tú estás a favor del gobierno, están en el contra. Sí, iba a comentarte eso, que entre ellos lo que no se toleran es la competencia. Así es. Ya, mencionaste cosas sumamente interesantes y vamos a utilizarlas para pasar al otro tema que quiero hablar. Hablas, por ejemplo, de los gobiernos de facto, dictaduras, tiranías, totalitarismos del cono sur, que sabemos que en efecto ocurrieron. Es decir, hay violaciones gravísimas de derechos humanos. Hay violaciones, hay aspectos muy, pero muy graves, pero entonces se le obedece y reconocemos, por supuesto, que vienen desde una ala que se vendían ideológicamente, con lo que se identifica, mucha gente los identifica con la derecha, ¿no? Por eso es que le dicen, bueno, de derecha, etcétera. Pero es que por otro lado, tú dices, mira, nadie reconoce, nadie que se identifique con la izquierda dice que existen dictaduras de izquierda. Para ellos no, para ellos siempre son. Entonces, y me ha tocado decir, la violación de derechos humanos, las dictaduras, los totalitarismos, de donde vengan, tú te puedes vestir de amarillo, de verde, de azul, de rojo, con pepitas anaranjadas, y son malas y hay que condenarlas. Algo que nunca van a reconocer los demás, porque nadie es dictador si no son el otro, ¿no? Así es. Y cuando... Sí, y esto es muy importante lo que estás diciendo, ¿viste? Sí, sí. Lo que pasa es que lo que me preocupa de seguir hablando de esto es que esto puede abarcar, no solamente una conversación, esto puede abarcar incluso cátedras completas de ideología y derechos humanos. O sea, esto daría muchísimo, ¿no? Date cuenta incluso temas como el nacionalsocialismo, o aquella, incluso date cuenta cómo hay hasta discriminaciones, porque tú mencionas ciertas ideologías. Aquella promovida por Mussolini, por ejemplo. Tú no puedes decir abiertamente, incluso en los algoritmos, te pueden decir, mira, lo grabaste, te tumbo el video. Para que tú veas cómo lo grabas, ¿no? Pero aquí lo que quiero rescatar para utilizarlo es quién viola los derechos humanos. Porque date cuenta, yo he escuchado incluso en el caso venezolano que dije, bueno, nosotros tenemos que salvaguardar la defensa de los derechos humanos y que no se violen los derechos humanos entre particulares, entre sí. ¿Quién es el sujeto pasivo de los derechos humanos? O el principal derecho pasivo. Como dice el profesor Víctor, la ignorancia es atrevida. Pero sí, efectivamente no es verdad que entre particulares hay violación de derechos humanos, salvo condiciones muy específicas. Los derechos humanos solo los puede violar el Estado o agentes o personas que actúan en nombre del Estado. Por ejemplo, en el caso de los colectivos en Venezuela. Los colectivos no son funcionarios públicos, pero actúan por órdenes del Estado. Entonces, cualquier acción violatoria de los derechos humanos, en ese caso sí, pero es porque actúan como agentes del Estado. Entonces, obviamente, lo que acabas de señalar, pues, no tiene ningún basamento, ¿no? Pero adicionalmente quisiera agregar que este tema ideológico es muy importante, porque si tú no reconoces, por ejemplo, que la tortura no tiene ideología, ¿no? Tú entonces a partir de ahí tienes un problema. Porque, y eso es para nosotros uno de los elementos que ha sido positivo de la intervención de la señora Bachelet, que es una reconocidísima líder internacional de la izquierda latinoamericana, y que ella, en su papel ahora de alta comisionada, está diciendo, ojo, en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales, en Venezuela hay tortura, en Venezuela hay desaparecidos. Entonces, el que una persona tan connotada de la izquierda latinoamericana esté diciendo eso, está cambiando, está remeciendo. No digo que es que ya toda la izquierda abrió los ojos, pero sí las personas decentes, que por supuesto las hay en la izquierda latinoamericana, están viendo y están diciendo, no, yo puedo ser de izquierda, pero yo no puedo estar de acuerdo con la tortura, no puedo estar de acuerdo con los asesinatos, no puedo estar de acuerdo con las desapariciones. Y por eso es que, por ejemplo, a partir de las intervenciones de la señora Bachelet, gente tan destacada como el señor Pepe Mujica, que también otro día reconocidísimo de la izquierda, está diciendo, no, esto no lo podemos permitir, yo no puedo estar de acuerdo con estas atrocidades. Y eso, aunque no parezca, ha tenido sus efectos en gobiernos también afines, que son el de México y Argentina. Entonces aquí vemos, por eso es que es importante la denuncia, porque si nos quedamos callados, pues precisamente si la sociedad civil no hubiera estado diciendo lo que ha estado diciendo durante años, pues no se hubiera generado esta matriz donde ya alguien está diciendo, ah, en Venezuela se están torturando, o en Venezuela hay desapariciones forzosas. Entonces a partir de ahí, este discurso de los derechos humanos empieza a tener mayor valor. Sobre todo, y esto es una cosa que yo quiero destacar, porque me dicen, bueno, la señora Bachelet habla, pero el gobierno sigue haciendo lo que le dé la gana. No, no es así. Lo digo porque, imagínense, primero porque lo que está diciendo la señora Bachelet, lo que pone de manifiesto, es que la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Venezuela. Y yo siempre digo, ¿qué pasaría si el gobierno estuviera consciente de que a la comunidad internacional no le importa lo que pasa en Venezuela? ¿Qué pasaría aquí? ¿No? Todo lo contrario. Y adicionalmente les digo algo más. En Venezuela, donde las víctimas de esas violaciones de los derechos humanos, las víctimas de estas torturas, los familiares de los desaparecidos, son ignorados, son burlados, son dejados de lado por las autoridades. El saber que hay alguien en Ginebra que los escuche y que habla por ellos, para mí ya solo eso, hace que todo este esfuerzo valga la pena. Porque precisamente ponen en evidencia la magnitud, porque estamos hablando ya de unas magnitudes que son enormes en la medida en que las víctimas de los derechos humanos no son solo los políticos. Es cualquiera que diga aquí hay COVID-19 o aquí no hay medicinas para combatir el COVID-19. Es cualquier cosa. Ya no es un tema solamente de política. Es un tema de vida. Es un tema de supervivencia. Mira, recientemente, y cuando digo recientemente fue ayer, porque ayer fue que salió el informe, bueno, la diferencia horaria, ¿no? Sale primero ya en Europa, luego nos llega la noticia aquí, empiezan a moverse las redes y los comentarios. Me llaman desde, me hicieron un par de llamadas para opinar sobre el informe de Bachelet. Entonces, incluso lo bajé, puede descargarse de la página de Cultura Jurídica o RG. Y lo que sí me llama la atención, y yo creo que tenemos que prestar, digamos, de estar atentos, porque estamos en una situación interesantísima. Lo digo interesantísima, no es que estamos divertidos aquí, estamos... No, para nada, para nada. Me comiendo papel... ¿Cómo se llama? Pero sí estamos atravesando algo que merece especial atención, ¿no? Resulta que estamos en el tema de COVID, tenemos el tema de unas designaciones, tenemos temas de sanciones, tenemos temas de gasolina, tenemos temas de movilidad, tenemos temas de opacidad de la información pública, etc. Y lo que me preocupa es que es evidente el contenido que tenía que salir en ese informe, porque no puedes ya tapar algo tan grave como la situación venezolana. Pero la última de las recomendaciones es la de que se evalúe, se rectifique, se analice la posibilidad de suspender, alivianar las sanciones impuestas a la República Bolivariana de Venezuela para poder atender el COVID-19. Entonces, es interesante porque entonces no hablan de que las sanciones son puntuales, no se habla de que no se ha castigado en forma alguna, porque date cuenta que si hubiese sanciones no hubiesen llegado un pocotón de cosas que estaban traídas por el propio régimen que lo hace a través de los aviones chinos. Entonces, eso es lo que me llama la atención, de que a pesar de que existe la atención, a pesar de que existe el reconocimiento de las situaciones, a pesar de muchas cosas que están allí, cómo entraba y a pesar incluso de la realidad del COVID, cómo esa redacción puede abrir otras puertas. ¿Tuviste esa acción? Solamente por el hecho de venir de Venezuela. O sea, eso es real, eso es verdad. Pero que de esas sanciones sean la causa de nuestros problemas, eso por supuesto no es así. Eso no es cierto. Además, existen mecanismos que permitirían que la emergencia humanitaria fuese atacada. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno no permite que Naciones Unidas canalice los recursos para el COVID? Eso lo puede hacer. Y eso, claro, el tema es que Naciones Unidas está obligada a distribuir esos recursos de manera neutra, imparcial e independiente. Y eso el gobierno es lo último que quiere, porque quiere que todas las bolsas CLAP digan que el gobierno lo está repartiendo y que las medicinas las está repartiendo el gobierno. Entonces, claro, yo entiendo que esto es una concesión, porque al final estos son temas políticos también, donde la señora Bachelet, bueno, precisamente porque tiene esta ideología, pues donde, digamos, una cosa que es parte del ADN de la izquierda latinoamericana, decir que el imperialismo norteamericano, pues, toma medidas contra los pueblos. Pero, como te digo, quitando ese elemento que efectivamente es real y que además, como digo, existen herramientas que el gobierno podría utilizar hoy y que ha podido utilizar desde hace años y no la ha querido hacer por razones ideológicas y por razones de control social, pues esas herramientas, si se pudieran utilizar, pues no estaríamos en la situación que estamos donde prácticamente estamos indefensos ante el COVID-19. No lo digo yo, lo dicen instituciones muy serias como la Cruz Roja, como Naciones Unidas, que dicen la mayoría de los hospitales en Venezuela no están preparados para eso. Pero el tema está en que justamente ahí hay, pues ya uno ve que es un tema ya ideológico, pero si tú ves el resto del informe, el resto del informe en materia de violación de derechos humanos dice lo que tiene que decir. Y el enfoque de esta última situación es un enfoque para mí estrictamente ideológico que no le quita peso a lo anterior en la medida en que se dice el FAES es un grupo que mata gente. El FAES es un grupo que extermina. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, eso está bien y lamentablemente en el tema de las sanciones, ahí hay un tema ideológico que se ha incluido, pero que para mí no le quita brillo porque, recordemos, cada víctima que ha sido asesinada, su familia y ha visto cómo las personas han sido desaparecidas por el FAES, lee que eso se está discutiendo en Naciones Unidas, siente que está un poquito más cerca de la justicia. Y ya solo por eso vale la pena esto de informe de la señora Bachelet. Mira, no me voy a apartar del tema, pero quiero, digamos, acuñar algo interesante. Tú nos has visto como cuando a veces uno piensa algo y empiezan a salirte propagandas de, qué sé yo, zapatos. Entonces empiezan a salirte zapatos en los comerciales y las cosas. Claro, sí, sí. Yo estoy preocupado, yo estoy muy preocupado con esta tecnología porque tú estabas hablando, entonces yo estoy pensando algo y ¡pum! y tú lo vas lanzando, ¿no? Yo creo que ya hasta la mente lo que uno está, se está transmitiendo. Y te voy a decir por dónde van los tiros. Previamente hablaste de Provea y ahorita mencionaste a la Cruz Roja. Quiero, digamos, hacer algunas reflexiones. Yo no, yo no, yo tengo algunas reservas muy interesantes con la Cruz Roja venezolana por cosas muy particulares, no voy a ni siquiera comentarlas aquí, ¿no? La Cruz Roja no es un organismo, digamos, es una ONG, porque no deja de ser distinta. Es la primera ONG de la historia, siglo XVIII, 1864. Eso, su naturaleza de ONG no te la puedes quitar. Por supuesto, su importancia en haber, digamos, intervenido en varios procesos tan interesantes de la historia humana, y eso nos va a ayudar a pasar a lo que es derecho humanitario, pero es tan importante su génesis como ONG, que es decir, es la preocupación no de los agentes de poder, sino de la gente que hace vida, es decir, la sociedad civil, y la sociedad civil se vuelca en otras formas de organizarse, ¿no? No necesitas, y eso incluso también es aplicable a las asociaciones mercantiles, a las sociedades mercantiles. No se necesita, digamos, el reconocimiento es de que debas cumplir lo que los estados dicen para existir. ¿Y por qué lo pego con Provea? Porque Provea es, no, por supuesto, no lo quiero comparar con la magnitud de la Cruz Roja, pero Provea ha demostrado estar en momentos de la historia venezolana de manera genuina para proteger los derechos humanos, porque hemos visto cómo incluso antes de que se mencionara la existencia del chavismo o todo lo que vino después, fue un bastión interesante en la defensa de los derechos humanos, incluso con regímenes venezolanos democráticos. O sea, porque tú cuando defiendes los derechos humanos son independientemente a quien los pueda violar. Y vemos cómo Provea está siendo objeto de, bueno, ahorita nadie quiere Provea de los que están ahorita, digamos, apoyando el régimen, pero a la vez Provea fue una gran defensora por las violaciones. Entonces quiero que hablemos sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos, la criminalización de las organizaciones de defensa de derechos humanos, y después aprovechamos y hablamos de la Cruz Roja, no de la Cruz Roja venezolana, sino de la Cruz Roja, como, digamos, pase para hablar lo que es derecho humanitario, que es distinto a derechos humanos. Así es. Sí, bueno, efectivamente a mí me preocupa mucho el tema de las ONGs de Provea, porque cada vez que Provea aparece en el mazo de bando, siendo criminalizada, siendo señalada como una institución contraria a los intereses del Estado venezolano, me recuerda que este gobierno, el gobierno venezolano, está asumiendo lo que nosotros llamamos la vía nicaragüense. La vía nicaragüense no es más que lo que está ocurriendo aquí, es decir, es el cambio de las reglas electorales a favor del gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, el secuestro de los partidos de oposición en Nicaragua, el tercer partido de oposición, fue intervenido y entregado a una persona afecta al régimen del señor Ortega, y finalmente las reglas electorales se cambiaron de una manera tan bárbara, que por ejemplo, el cambio más importante de los que se hizo, fue que cualquier persona con su cédula de identidad podía votar en cualquier mesa, independientemente de que estuviera o no en el padrón que en esa mesa hubiera. Imagínense lo que da lugar de fraude esa regla. Y en Venezuela está ocurriendo exactamente lo mismo, se están interviniendo partidos, entregándose a los agentes afectados a la oposición, se están cambiando las reglas electorales para facilitar que el Estado, el gobierno controle la Asamblea Nacional. Y el último punto de este guión nicaragüense, es que en Nicaragua, la Asamblea Nacional de allá, le quitó la personalidad jurídica a todas las ONG, de un día para otro. Y no solamente se contentaron con regarles la personalidad jurídica, sino que además les confiscaron sus bienes, sus oficinas, los bienes que tenían las computadoras, donde tenían casos documentados. Entonces, esto me llama la atención porque eso es lo que falta del guión nicaragüense, nada más. Que en Venezuela se ilegalicen las ONG, que son, digamos, la última voz que queda de denuncia, y al final lo que va a haber, no ONG, sino que lo que habrá son defensores. Y los pocos que, digamos, que no tengan miedo a su propia integridad personal. Entonces, en ese sentido, nosotros levantamos la voz porque cada vez que en el mazo de bando se criminaliza Provea, en realidad se está atacando a toda una sociedad civil. Y en el caso de Provea, además, una institución que ha demostrado su independencia y su integridad a lo largo de más de 30 años de vida. Entonces, en ese sentido, llamo la atención y respecto a lo que tú mencionas de la Cruz Roja, sí, yo efectivamente no tengo ningún cariño ni ninguna confianza por la Cruz Roja venezolana, pero sí entiendo que las instituciones son independientes de las personas que puedan estar ahí, que al final los principios que las rigen tienen unos mecanismos que permiten un control. Porque, por ejemplo, la Cruz Roja venezolana no actúa sola. La Cruz Roja venezolana actúa a tres niveles. El movimiento de la Cruz Roja funciona a tres niveles. Uno, el nacional, que es la Cruz Roja venezolana. Uno, internacional, que es la Federación Internacional de la Cruz Roja, que es la asociación de todas las sociedades nacionales. Y, finalmente, el que ha creado el derecho internacional humanitario, el ente que controla todo el movimiento, que es el 6R, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que solamente puede estar dirigida por miembros de nacionalidad suiza. Entonces, toda la ayuda humanitaria que se está llegando a través de la Cruz Roja pasa por todos esos canales, no es una cosa independiente. Obviamente, hay cosas que hay que mejorar, pero, efectivamente, lo bueno de esta situación es que la Cruz Roja venezolana no está sola, sino que está siendo monitoreada de afuera. Y, en ese sentido, la ayuda humanitaria que está entrando, que es muy poca, lo está haciendo de una manera supervisada. Y, a partir de ahí, pues, yo tengo un poquito más de tranquilidad en el sentido de que esa ayuda puede estar llegando. Lo que pasa es que está llegando una medida tan pequeña que no ha alcanzado para cubrir las necesidades del pueblo venezolano, lamentablemente. Mira, no nos vamos a meter en la parte del derecho humanitario, porque simplemente le quitaríamos, digamos, el tiempo que merecería ahondarlo de mayor manera. Pero sí, es importante mencionar la relación entre la Cruz Roja Internacional, o la Cruz Roja, digamos, originaria, y los derechos humanitarios, que es la protección de los civiles, principalmente, porque también está el trato, digamos, del combatiente. Pero lo importante es que los civiles mantenerse absolutamente indemnes y fuera de cualquier conflicto. Quiero que Brad Brecht nos diga. Sí, y yo quiero traer el caso venezolano en particular, que es el que a nuestros escuchas les puede interesar más. ¿Por qué se habla de derecho internacional humanitario en Venezuela? Y en Venezuela, digamos, formalmente no hay una guerra civil. Bueno, precisamente porque el derecho internacional humanitario efectivamente nace de la protección de los civiles y de los heridos y de los náufragos y de los prisioneros de guerra, pero ha ido evolucionando. Y desde ya, desde el siglo XIX, las sociedades nacionales dijeron, no, si hay un desastre natural, yo también tengo que intervenir. En el caso de la Cruz Roja en particular, esto al final se concretó en lo que ellos llaman el código de conducta. Ese código de conducta, que no es un tratado internacional, sino que es un documento elaborado por varias ONG, donde está la Cruz Roja, donde está Médicos Sin Fronteras, donde está Save the Children y 400 otras organizaciones humanitarias, ahí se establece por primera vez algo que en Venezuela el gobierno niega todos los días, que es el derecho humano a la asistencia humanitaria. Entonces, a diferencia de lo que dice el gobierno, que la ayuda humanitaria es una limosna, que el gobierno puede aceptar o rechazar, en las reglas de Naciones de la Cruz Roja y del código de conducta de los sujetos humanitarios, se dice claramente que es un doble derecho humano. ¿Por qué? Porque es el derecho de la persona que necesita la asistencia y es el derecho de las entidades humanitarias de dar esa asistencia. Entonces, no es solo una obligación de la Cruz Roja, es un derecho de la Cruz Roja y por eso no va a depender, como tú muy bien dijiste antes, de que el gobierno reconozca o no que exista la necesidad humanitaria, sino que esos organismos humanitarios, aún sin que el gobierno dé su consentimiento, tienen que actuar porque más importante que lo que diga el gobierno es la vida de las personas que son las que al final están en riesgo. Hay otro tema interesantísimo, y ya estaríamos entrando también en interpretación jurídica y argumentación, etcétera, y es que toda lectura que se haga de los derechos humanos debe ser de interpretación progresiva. Es decir, que si hay duda, mira, sí es un derecho humano y por eso hay que, digamos, atenderlo así. Es por ello que, digamos, llegan a estos puntos del derecho a la asistencia, a la no discriminación, pero también pudiéramos hablar, y ya que tú estás abordando el tema de las situaciones actuales, la democracia y el sufragio como derecho humano. Porque también, no solamente por vía, digamos, interpretativa, sino que ya hay documentos en los cuales te garantizan que la participación ciudadana también ayuda a fortalecer los derechos humanos. Háblanos un poco de eso. Sí, de hecho lo comentamos al inicio, ¿no? Cuando hablamos de la discriminación vimos las grandes diferencias. Cuando hay un sistema democrático y hay discriminación racial y cuando no hay democracia y hay discriminación racial. Los tratamientos son completamente diferentes. Y en el caso del derecho al sufragio, eso también es importante porque en regímenes totalitarios, en el caso de China, en el caso de Cuba, el voto no es más que una formalidad. En los regímenes democráticos es el derecho en sí mismo, es la base de todo el sistema, porque a partir del derecho al sufragio es cuando los miembros conforme a la soberanía nacional, que son los ciudadanos, son los que le dicen al gobierno lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien y yo quiero un cambio si lo estás haciendo mal. Obviamente en Venezuela esto cada vez es más evidente que no está ocurriendo con un CNE nombrado a dedo, con unas reglas que las están cambiando y que, por ejemplo, no es para poner tu caso. Se dice que ahora va a haber 110 diputados más, 110 diputados más. Para que tengamos una idea, del año 2010 al año 2015, el aumento de población fue de 2 millones y ¿sabe cuántos diputados se agregaron? Dos. De 165 que se eligieron en el año 2005, pasamos a 167 en el año 2015. Y ahora quieren decirnos que la población aumentó de tal modo que tienen que agregar 110. Obviamente eso no tiene sentido porque lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Ha disminuido la población porque la gente se ha ido. Y yo digo, si vas a considerar a la gente que se fue, a los 5 millones de venezolanos que se han ido porque están pasando hambre, trabajo y necesidad aquí, ¿por qué entonces no los reconoces también para que esos 5 millones de personas voten? ¿No? No los cuentes solos para decir que tienen 100 diputados, cuéntalos también para que voten. Entonces aquí vemos cómo estamos yendo a un sistema progresivo donde poco a poco nos están cercando más la libertad y en el caso del derecho a sufragio se está eliminando la parte más importante del derecho a sufragio. La parte más importante del derecho a sufragio es la capacidad de elegir. Entonces si tú no tienes partidos de oposición legítimos a los cuales tú puedas votar, ¿de qué sirve el voto? Si yo quiero votar si fuera el caso por el Primera Justicia del señor Bórez o la Acción Democrática del señor Ramos Ayub y esos partidos ya no existen, ¿de qué sirve entonces por ir a una mesa electoral y votar? Si no, voy a votar si no por los amigos del régimen. Entonces esto es muy importante porque a partir de esta situación y no son palabras mías, son palabras de Elías Pino y Currieta, estamos acabando con la República. Es decir, en el sentido de que estamos volviendo al antiguo régimen donde prácticamente se hacía lo que el absolutista del momento decía y en estos momentos a eso vamos, porque ya el desgaste, la desestructuración del Estado venezolano de tal naturaleza que ya no tiene tintes ideológicos, es lo que la voluntad del poder decida hoy y si mañana decide lo contrario, así será. Eso es el antiguo régimen, el gobernar de una manera absolutamente tiránica y sin ningún tipo de estructuración. Es lo que el pecho del tirano dice y lo que la tiranía nos va a indicar y por eso es que es tan importante que en estas elecciones la ciudadanía esté consciente de lo que está ocurriendo porque estamos yendo ya a los últimos elementos de la destrucción de la República. Mira, a mí lo que me preocupa es que todos estos temas, volvemos, o sea, uno tiene que advertir de que uno porque se mueve y digamos espiritualmente le gusta estudiar estas cosas, no es que lo estés disfrutando por lo que está pasando pero nada más el tema de hablar del antiguo régimen y que llegue alguien y diga, bueno, ¿sabes qué? El Estado soy yo. Tanto hablan del Estado, el Estado soy yo porque el Estado era frente a, esa tensión era contra las estructuras anteriores pero es que ahorita vemos lo mismo cuando dicen, ¿sabes qué? El pueblo soy yo. Tal cual y además el Estado en Venezuela se ha desmantelado a tal punto que no hay Estado, es decir, tú vas a una, vas en Apure a una escuela pública y no hay Estado, vas a un hospital en Ciudad Bolívar y no hay Estado, vas a una institución pública a buscar un servicio público, el agua, la luz, no hay Estado, el Estado en Venezuela solo existe en dos pilares que son las fuerzas armadas y la maquinaria comunicacional, del resto de Estado no existe, entonces ya decir que el Estado socialista o comunista o lo que sea es una quimera porque ese Estado aunque quisiera hacer eso no tiene los medios para hacerlo porque solamente está pendiente de la represión y de su maquinaria comunicacional y eso es lo que tenemos que entender. Mira, mi preocupación es que esto abra otra puerta entonces tenemos que estar y tú tienes una actividad ahorita. Mira, este programa, este programa, este invento que mira, ya tengo ya creo que 100 entrevistas, una cosa de verdad yo estoy disfrutando mucho. Oye, te felicito, de verdad, muy bueno. este se llama Estado del Derecho porque es eso, es evaluar desde las distintas cátedras cuál es la situación actual del Derecho tanto global como en el caso venezolano. Si bien en el caso venezolano pareciera una obviedad pero me gustaría que hablaras cuál es la situación del Estado del Derecho frente a Venezuela y los derechos humanos a nivel global. O sea, cuáles son los retos, cuáles son, digamos, la situación ante COVID que tenemos como, digamos, muchos regímenes están tratando ya de afincarse en cuanto a instaurar estados policiales. Entonces, me gustaría que tus reflexiones ya apuntando a cuál es la fotografía actual tanto global como regional y muy particular en el caso de Venezuela. Y bueno, para empezar a nivel mundial, digamos, el gran perdedor del COVID-19 además, obviamente, de las vidas humanas que se han perdido, pues ha sido la libertad, ¿no? Es decir, el COVID ha sido la excusa perfecta para que diferentes tipos de regímenes utilicen el COVID como medida para reprimir y para alterar la libertad de las personas. Entonces, en ese sentido, el COVID ha sido un retroceso en la lucha por las libertades donde se ha entendido que el Estado es el que tiene que cuidar a las personas y las personas pareciera que no tuviéramos voluntad propia para poder cuidarnos por nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay que hacer una conciencia de que las libertades son tan importantes como la vida misma y que una vida bajo cadena no es una vida. En ese sentido. Y en el caso venezolano, obviamente, ya la destrucción del Estado ha sido de tal naturaleza que, por ejemplo, te puedo poner un caso muy sencillo. En Mérida, un muchacho que a las 2 de la tarde estaba por ahí e iba a la farmacia, de hecho, fue detenido y le quitaron la bicicleta, se la pusieron en el estacionamiento del comando de policía. Entonces, cuando él preguntó que por qué lo estaban deteniendo, no, es que usted ha violado el toque de queda. Entonces, dice, pero ¿cuál toque de queda? Digo, bueno, es que por WhatsApp se informó que no se podía haber tránsito después de la 1 de la tarde. Entonces, claro, este muchacho primero tenía que tener un teléfono inteligente, segundo, tenía que tener internet y tercero, tenía que tener luz para poder tener los dos primeros funcionando. ¿Ok? Entonces, este muchacho que apenas tenía una bicicleta, pues fue detenido por una absoluta arbitrariedad donde el Estado pues considera que todos tenemos teléfonos inteligentes, todos tenemos internet y todos tenemos luz. Sobre todo, repito, en el Estado de Mérida que es uno de los estados más castigados por el tema. Entonces, aquí vemos como efectivamente las libertades en Venezuela pues son simplemente una enunciación de un documento que ellos llaman constitución, pero que en definitiva el estado, el toque de queda o el estado de alarma se convierte en lo que el funcionario del momento te diga que es ese estado de alarma. Y eso es la mayor manifestación de lo que significa el Estado de Derecho en Venezuela. Es decir, es la arbitrariedad de un funcionario para cuando tiene que aplicar una norma, la norma en realidad termina siendo él. Y eso es lo que nos dice de lo que es el Estado de Derecho en Venezuela. La voluntad de un funcionario público que lo que está enseñado además es que debe reprimir y que debe imponerse a como del lugar. Y por eso es que la mayor lucha cuando aquí se puede ya construir un estado es esa conciencia ciudadana de que él es la razón del Estado y no al revés. El Estado no está para utilizar a los ciudadanos porque los utilizaría como un medio violando su dignidad humana, sino que el Estado es el medio. Pero obviamente esto es un tema cultural que llevará décadas y generaciones a realizar, pero para eso estamos. Estamos para iniciar ese proceso y decirle a la gente usted es dueña de su destino, usted tiene que construir su destino y el Estado tiene que tener prohibido intervenir en la libertad de las personas. Mira, y ya porque veo que tienes que atender a otras cosas, me gustaría que postularas por lo menos a tres profesores que tú quisieras que sus reflexiones, sus pensamientos, sus cavilaciones estuvieran aquí a través de esta ventana. Bueno, no, ya me habían dicho que ese era uno de los requerimientos del programa, ya me habían soplado, entonces ya tengo mi chuleta, no, son tres eminentes personas que yo admiro muchísimo y que son para mí personas que han guiado mi vida, que son el profesor Víctor Hernández Mendible que ya mencioné en esta conversación, el profesor José Araujo Juárez, el maestro José Araujo Juárez y el maestro también, el profesor José Armando Mejía, creo que serían unos excelentes panelistas para esta conversación, personas que han contribuido muchísimo al derecho público venezolano y que estoy seguro que darán contribuciones mucho mayores a las que yo haya podido dar en esta conversación. Ten la seguridad que los contactaré y haré todo lo posible para que, bueno, además de que pasemos al tema tecnológico cuando nos podamos conectar, etcétera, pero sí, yo también soy uno de los que quiere tenerlos aquí. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti y estamos en contacto. Seguro, saludos, muy amables, cuídate mucho. Chao.